La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No, pero a veces con la plata uno dice, bueno, le puedo dar un bienestar a... Yo no sé qué le voy a dejar a mi hija ¿Qué te pasa, Falcone? ¿Vos no eras así? ¿Vos sos una excelente cana, sabés? Sos mejor que cualquier pelotudo con un poco de guita y de poder Lo que pasa es que de tanto estar con la mina esa se te quemó la cabeza Ella sí es una laucha, ves, que reniega lo que es Por algo está con ese jauregui pelotudo Y seguramente se case, tenga hijos, tenga muchos sombreros, carteras, zapatos Pero de felicidad ni un poco Che, no me cambies No me cambies Yo te quiero decir cómo sos Un ratón Con los pantalones sucios, chuecos Que juego del fútbol Se come las heces a veces A veces, no siempre se aprende No, es cierto No hablan mejor que vos Qué bien Mirá, vas a ver, me da que te digo No sigo, déjale estas cosas No sé, no sé para qué Mirá, no lo puedo abrir Mirá, me lo hacen a propósito Fede Fede ¿Tenés un minutito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estoy hablando fuerte? ¿Estás hablando fuerte? No, eh, disculpe Me asustaba un fisicioso No, no, está acá el señor, este Es el socio De uno de los socios De la compañía de seguro Gracias, hasta luego Mucho gusto, Félico Falcone ¿Cómo anda? Usted es el oficiero a cargo De investigación Con Laura Copioli Estamos los dos acá Bueno, en realidad nosotros Decidimos retirar la denuncia ¿Cómo? Sí, hemos llegado a un acuerdo Entre las partes Y decidimos retirar la denuncia ¿Pero qué arregló? Nos pusimos de acuerdo Ah ¿Cómo? Pero usted lo dice así nomás Montese su ladrón Caballero Mire, yo no debería decirle esto Tendría que retirar la denuncia Y listo, pero Estuvimos con Mateus El abogado de Montes Sí, sí, sí Sí, bueno Nos ofrece devolver Una parte del dinero A cambio de que retiremos La denuncia Es así Ahora está Bueno, y ustedes Arreglaron, van a arreglar Y si no arreglamos Chavo de presa Nos hacen un agujero Muy grande, Falcone Ah, o sea que es un negocio Está todos enongados Es una mafia O sea, para no perder Ustedes pagan una parte Que nada Nosotros Nosotros No, no Nosotros vamos a seguir investigando ¿Les guste a usted o no le guste? Laura Hay que seguir a Montes ¿Usted sabe dónde está? Lo deben tener muy bien guardado Bueno, ok Yo la... Usted Ojalá supiera Alguna cosa Tranquilícese Les dice que retiró la denuncia El resto lo hacemos nosotros ¿Sí? Muy gusto Usted ve lo que quiera Nosotros la denuncia ya la retiramos Ok, vaya, vaya Muy gusto Mucho gusto Hasta luego A ver, ¿viste lo que son? ¿Qué? ¿Entendiste lo que hacen? Para no perder la plata Para no perder el monto total Devuelven una parte ¿Saben de los mafiosos? Bueno, bueno Hay que seguirlo a Montes ¿Y cómo hacemos? Diente, vení Hay que seguir a Montes Ponerle un chupete Y seguilo Rastearlo Hace todo lo que tengas que hacer ¿Vos seguí a Ana? ¿Vana? Sí ¿Verdé? No, pensé 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 Hola Soy yo ¿Dónde estás? Estoy siguiendo al abogado Se acabo de encontrar con un tipo ¿Vos tenés algo? Yo estoy enfrente de la casa de la abogada Y en este momento está entrando el novio ¿Me escuchaste? Sí, no lo pierdas ¿Cómo no los pierdas? ¿Al novio también? ¿Nos interesa el novio? Sí ¿Y por qué nos interesa el novio? Porque... ¿Por qué no llamás el novio? ¿Cómo querés que le diga? ¿El imbécil que te sopró la minita? Sos boluda, ¿eh? Cuando querés sos boluda ¿Yo soy boluda? Está bien, Falcón Hasta luego ¿Qué es eso? ¿Y? No, todo mal Nos descubrieron ¡Ponía! No, mejor dicho Me descubrieron Estoy hecho un boludo Estoy hecho un novato No, no se laburaron ¿Se abogó de mierda? ¿Se conoce toda la joda? ¿Es eso lo que pasa? No, a veces se dieron cuenta Que estamos detrás de Montes Ah, ah Ah, no, te abrigo ¿Entiendes? ¿Averiguó algo? Nada Si se lo hubiese entregado a la tierra ¿El tipo salió? ¿Qué tipo? A ver, es que no hablo Jaure y El novio ¿Eh? El novio ¿Qué te dice así? No, no, no No, no, no Sí, ya se fue el novio Bueno, bueno, está bien Pero si querés saber Ya se fue Bueno, está muy bien Lo que pasa es que yo no puedo creer Que Ana te mete Ana tiene que entender Que está todo mal Que no, pero yo No, de verdad Ella puede ser cualquier cosa Colgada, loca ¿Qué? No le quieras Pero no es trancera Dejate de joder Dejate Una abogada que obstruye la ley No es trancera ¿Vos te creés que ella no sabe Dónde está Montes? Ella está metida en la joda, Federico Dejate de joder, vámonos ¿Vos creés? No, para Dejame que Dejame hacer un intento De hablar con ella Para que entren razones Nada más Ay, con ella te demostró Lo que es En serio, basta Una vez, una vez más Una vez más Vos andá para la brigada Bueno, voy para No, no, no Cuando yo te digo Cuando va Apreta el pongo Bueno Hola chicos ¿Cómo están todos? ¿Cómo todos? ¿Quién es todos? ¿El vestidor estaba con vos? Sí, pero el resto ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ay, Dios Sí, ¿cómo lo hago con más? ¿Qué fuimos? ¿Al jardín japonés? ¿Jardín japonés? No entiendo por qué Por la florcita Tan linda que tenés ahí Ah, no, es un regalo De una chica Míralo qué bien ¿Por qué preguntás? ¿Estás de esto? Perdón, me van a tirar el agua Ay, disculpa ¿Me te mojé? Qué lástima Nací nada Te pregunto Porque estamos laburando acá, ¿no? Yo también estoy laburando No se nota A mí me parece Que lo que a usted molesta Es que yo esté bien Y vos ¿Y por qué yo estoy mal? Y porque vamos a ver Cuando Federico Falcón Esa digna Darte pelota Ese día Me vas a dejar de joder Y este regalito Se llama 12 Qué rico Así que arreglaron Eso no se imbéciles, Mario Después dicen Que en este país No hay justicia Por aquí Buenas Hablando de justicia Buenas Gracias ¿Cómo le va? Muy bien Puedo hablar un minuto Con vos, Laura ¿De qué? Quiero hablar del caso Montes ¿Y qué querés hacer? ¿Querés coimearme Para que no nos molestemos más? Te equivocas Yo no transo, ¿eh? Con esas cosas, ¿no? Ni por guita Ni por nada Jamás Te hubiese venido a pedir eso ¿Y entonces? ¿Qué querés hacer Temida mía Para que no nos busquemos más? Con Federico podés Pero conmigo no, ¿eh? Así que Lo único que te vengo a traer Es la dirección De donde está Montes Y vengo a decirte Que te apures Porque está a punto De negociar con Fraga Gracias Para nada más Buenas Que nos vaya bien Hasta luego La mano a Federico Indurgente Vamos bien, nos vamos Hola Fede Tengo Montes Bien, muy bien ¿Dónde lo conseguiste? No importa cómo lo conseguí Pero lo tengo Apúrate No, para un minuto Que no puedo No, no, no ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? No, no, no No podemos perder tiempo Escúchame Mándate al hotel Augustus Andate para allá Que yo voy con refuerzos Fede ¿Dónde estás? Perdóname Es la calle Pinché ¿Qué cosa? Que pinché Que pinché Que pinché Que pinché una goma ¿No? ¿Qué pensaste? Que pinché una goma Que... Bueno, después Después te llamo Muy bien, chao La verdad Salió mejor De lo que pensábamos La verdad que sí Te felicito Copioli Igualmente Falcone No, por favor Decime una cosa ¿Dónde sacaste el dato De que Montes estaba acá? Una fuente secreta Y rubia Y rubia La rubia Y la voz Ella siempre está Dando vueltas Por mi vida Una mujer especial Como un sol de mediodía Sin decir palabras Ella siempre me convence Una mujer especial Jugando con mi suerte Tenemos un lugar Que nadie puede encontrar Somos peces en el mar Muy profundo Y lejos de las redes No, por favor Que nadie puede encontrar Dos Hijos de las redes Gracias.